Tan taran... Tan taran, tan taran... Te voy a mostrar una cueva que vos creo que cuando estábamos en Ragnarok no estabas en ese video no, me parece que no entraste, hay una cueva que te puede cambiar la vida esta cueva ahora te voy a mostrar bien, sean todos bienvenidos a una muestra mas en Tutoriales.Ugre en este caso nos encontramos en... y si, en Minecraft no va a ser, estamos en ARC ay que me voy a morir, en cualquier momento me muero ¿por qué me rompiste el árbol? no, es que... no habla de deforestación eh, arruinaba la escenografía es que da miedo el dragón este tiene una cara de... me levanté de mal humor, no me mires el mio es como mas bueno tiene como cara de bueno si, mirá, tiene como cara de salame el mio tiene la lengua partida el tuyo es de veneno una vez que cambia el dragón tu sos tonto 3 años jugando al ARC y no sabe... bueno, te voy a mostrar agarrar el gancho ALA! no te malices agarrar el gancho porque tenemos que bajar a ver, pará a ver lo que perdí esto puede ser mágico porque hay tantas jaulas adentro jajajajajajaja bueno, en realidad la gente no escucha pará, vení acá Me asusté, que Abeke era ese pelado que estaba ahí tirado. ¡Quedate acá, carajo! Bueno, Abel... O sea, no sé por qué Abel no puede hablar, pero yo sí. Abel, si yo aprieto... Ustedes ven ahí. Ahí. Hola. Y está, ahora está... Se escucha de los parlantes de Abel. No sé por qué, porque si tenés los auriculares. Él me está escuchando por la radio. ¿Ven que en el cielo yo tengo la radio? 69. ¿Casualidad? No. Y resulta que... No sé por qué... Él no lo deja, no sé. Él me escucha de cualquier lado del mapa que yo esté. Él me escucha como con frecuencia. Como con una descarga. Así es. Entonces, por eso se le da miedo. Bueno, a ver... ¿Me entraba primero? ¿Qué cagó? Con el copo está abajo. Bueno, esto es una cueva que encontramos... ¡Ah! Ya me acordé. Mirá. ¿Qué? Rompe... Creo que si rompes las cajas estas... A ver... Ahora... Hay unas cajas en el mapa. Es que lo frío. A ver... Si, mirá. Rompe la caja esta. Para que... Me equipe algo para romper. Es con el hacho. O con el pico. Mirá. Acá hay otra. Le da cosas. Le da lanzas. Wow. Hay una parte del mapa... Que está lleno de esas cajas. Mirá esto, boludo. Lo mutilaron. Y lo... ¿Cómo es cuando le sacan la piel? Esperá. Yo le quiero decir algo. ¿Qué le vas a decir si no te da cuenta? Ah... Estará. Mirá. Entra... Entra a la jaula. ¡Ah! Acá hay otro. Claro. No puede salir ahora. Ah. ¡Jajajaja! Me quedaba muy bueno... Que fuese una trampa. ¡Jajaja! Por eso me quedé callado y dije mierda. ¡Jajajaja! Esto lo encontramos una vez... Cuando... Es más... Cuando teníamos el Ragnarok... Eh... El mod... Que... Teníamos el mapa... El server... Pero era el mod. No era oficial todavía. Y lo encontramos un día de casualidad. O sea... Estaba mandando por acá... ¡Pum, pam, pum! Acá tenés todo... Puente. Ahí por acá. Ahí está el subnormal. Estamos buscando... Bueno... La gente todavía no está enterada. Mira... En el inventario... Ya abrí el inventario... La gente lo había visto. Tenemos artefactos. Estamos buscando los artefactos... Para... Empezar los bosses. Lo que pasa es que... Es muy complicado. ¿Y los de ahora han sido tan difíciles? No, no. O sea... Fueron muy fáciles para lo que hay. Vamos para los drabones. Y hay que buscar uno... Me enganché de la cola del drabón. ¿Eh? Me enganché de la cola del drabón. ¿Alguien...? Bueno... ¿La gasó? Sí, la gasó. Bueno... ¡Hostia, joder! Eh... Bueno... Están 18-2... 28-4... O 18-7-27-8... O sea... En cualquiera de esas. El tema... Es que... Es que... No lo vamos a comprar. Pesando que hay mucha estructura. Se nos está laggeando todo. Porque la gente acá es subnormal. Y se hace cazas como para... No sé... Puede ser tarada la gente. A ver... Puede ser por acá. No sé por qué. No sé por qué. No... Por acá estuvimos. Es por acá la cueva. La entrada. ¿Acá? ¿Eh? Sí. ¿Esta no es? Chupete al mano. No. Me va a salir una tita. Sí. Sí. Porque se me trancó. ¡Qué cojones! ¿Qué? ¿Qué me dio? Se me está laggeando todo, boludo. Me están durmiendo. Se me va a salir el servidor. ¡Me cago en la hostia! ¿Se te salió? Me parece que sí. ¿Ah, no? Algo me pegó. Tomaste un estimulante. Pará, pará, pará. Es más. Vamos con los ganchos. Ya era. Pero pará, pará, pará. Ah, esta es la cueva de que tienes que entrar con ganchos. Ah, se me laggeó. Sí, sí. ¡No! Mirá. Claro, se te laggea, boludo, porque estamos entrando en una cueva. A ver, el gama... Cuatro. No, y por más que ponga el gama... ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡La puta que te parió! ¡Me cago en las cuevas de mierda! ¡Me cahí! ¡Abel! ¡Ah! 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 ¡No sé! ¡Tengo miedo! ¡Ah! ¡Estás lleno de titanos vos ahí abajo! ¡No! ¡No quiero entrar acá, Abel! ¡No estás! ¡Estoy al lado tuyo, boludo! ¡Ah! ¿Subiste? ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Tengo la piel de gallina! Yo estoy quemando ahí lo que hay ahí abajo. A ver... ¡Ah! ¡A mí algo me picó! ¡Sí! ¡Hay arañas y titanobobas! A ver... ¿Y si la dejamos para otro día? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo tengo miedo! ¡Eh! ¡Yo también! ¡Para! ¿De dónde venimos nosotros? ¡Tenemos que ir para allá! ¡De allá! ¡De allá venimos! ¡Ahí va! ¡Entonces! ¡Ah! ¡Qué al lado tuyo! ¡Acá abajo hay que bajar! ¡No! Hay que ir más para adelante! ¡Me parece que es para abajo! ¿Qué es ese ruido? ¡Es una araña o algo que está buggeado! ¡Para! ¡Para! ¡No! ¡Es acá! ¡Mirá! ¡Vení! ¡Ay! ¡La puta madre! ¡Tengo miedo! ¡No! ¡No! ¡Esperá! ¡No me dejé! ¡Acá hay un artefacto! ¡No es un artefacto! ¡Es un... ¡Es un... ¡Qué cosa eso! ¡Madre mía! ¡Mamá! ¡Ay! ¡Titanoboa! ¡Ah, no! ¡Que es mi pito! ¡Ah! ¡Mira, mira, mira! ¡No! ¡Me está andando! ¡Mira atrás tuyo! ¡Mira atrás tuyo! esto es una verga boludo yo no quiero jugar a esto, no quiero jugar más comete este volante boludo, te cayeron como nueve atrás que nervios lagazo lagazo, ah, lagazo porque no puedo comer no puedo comer estimulante lagazo, ¿no? si hay que matar a este entonces ¿dónde estás vos? arriba de todo esto me llevo a caer, ¿sabes qué? me violan lo que no sé por qué no me deja comer estimulante ah, porque estoy colgado ¿será por eso? si porque yo no estoy colgado y me está dejando comer ay dios que mal la estoy pasando hace mucho no sentía la adrenalina de la juego aparte, me estresa muchísimo el ruido de la titanoboa o sea, tengo la piel de gallina no 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 hay más ahora que voy a tratar de se cae en tres no se cae en tres no voy con vos no me sacaste la única luz que había en el coso mierda no tengo un problema no 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 yo disparo y vos dejate la antorcha no tendríamos que haber traído granada hay... falta una hay una titanoboa pará que mal la estoy pasando por favor, sáquenme de acá creo que falta una araña si, se sigue escuchando una araña o no ah, mirá acá, acá hay una es como un nido, viste que hay huevos de araña, no? si ahora que me pongo la antorcha sabías que tarde o temprano tenemos que bajar, no? si no me está gustando mucho esa idea a ver no a peor no se ve una ahí ahí me estoy moviendo a ver no los cosos estos que te rompen la armadura me cago en la hostia esperá, esperá, esperá que no veo ah los hilojos los cien pies esto acá acá tendría que entrar un tiracoleo no? es que entra lo que pasa es que el tiracoleo es muy grande no sé si va a entrar un tiracoleo pero entra decimos que vamos a probar si traemos uno no 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 Y eso es que no entramos ni el 10% de la cueva. Y eso por burlarnos de las anteriores que decían que era muy fácil. Ah, tiene pinta de que entra así. Vamos a buscarlo, ya era. Vamos a buscar el tiracolero. Se caía de vuelta. Qué mal la pasé. Vamos a ver. Bueno, eh... Ahora que... Me acuerdo bien dónde es. Es en el pico este. No tenemos como perderlo. Vamos para acá. ¿Dónde es? En el arco azul. Para allá, para aquel lado. Todo para allá, eh. Bueno. Me parecía que teníamos que venir en Quetzal. Sí. Venimos en un Quetzal y traemos los dos y total entro. Sí, uno montado y el otro agarrado de las patas. Me pido a Zeus. Vos jugaste al Ragnarok ahora que me acuerdo, boludo. ¿Te acordás que teníamos la casa en estas islas? Mal. Ahora que las vi las islas, me acordé. Qué pedazo de casa que era. Que era con la estructura esa de madera. Sí. Bah, creo que era mi. No me acuerdo. ¿Qué? Creo que era... Era tu casa. Era mi casa, pero nuestra. Pero... Te juro que... El café es una dosis de 0,5 gramos al lado de la adrenalina que pasé ahí dentro de la cueva. No, no, no. Qué mal la pasé, vos. Aparte le tengo un asco. Le tengo un asco a las titanobobas. Te juro que prefiero un giganoto. Yo también. Es un solo bocado ese. Sí, sí, sí. Por lo menos si... Te muerde una vez y... Ya está. Ay, Dios mío. Qué mal la pasé. Madre mía. Bueno. Vamos a buscar el... ¿Qué tal? Y mientras... A ver si tenemos pintura. Pinto un dragón. Pasa que no sé qué pintura me pedía. Creo que tengo una tinta de veneno. Para el dragón de veneno. No me acuerdo. Bueno. Sé que yo había leído que... Eh... Tenías que entrar con... Con ganchos. Sí o sí. ¿A esa? Sí. Yo para mí después se achica. La cueva. Acordate vos que el tiracoleo es grande. Si no vamos a buscar lobos. Y no. Un diente de sable. Es... Es una cosa que se me cae un huevo. Un pandero. Animal para... Aunque sea pero para... Para tratar de limpiar ahí al principio. Después ya huevo. No huevo. No huevo. No huevo. No huevo. No sé si te diste cuenta que gritamos como dos niñas. Acabamos de quedar pegados. No sé si sabíamos eso. Y esto va a estar subido. Era más histérica. Cualquiera que lo mire de afuera y no vea... No... No haya jugado la... El arc no... No puede decir nada. Sí, obvio. Ay... Dios. Todavía tengo como... No me hagan acordar que me tiemblo a la mano. Ay... Qué hogar. Qué dulce hogar. Igual tenemos que volver. Me cago. Qué mala pasión. Bueno... Me voy a fijar... No sé si tiene una antorcha acá. Ah... Tengo una. Ah... Me voy a fijar a ver si es lo que le pide. Eh... ¡Bus! ¡Madre mía! Ah... Hay una que me pide rojo y blanco. A ver... Este creo que lo puedo hacer. No... Era uno y el otro. ¿Qué estás haciendo? Estaba llenando la cantimplar. Rojo y blanco. No me voy a llenar la cantimplar. No sé por qué tengo... Ah... Bien. Tengo que salir primero, ¿no? ¿Cuál es el de fuego o el mío? No, no, no. Este es el mío. Ahí está acá. Ahí está pintando. No sé si tengo pint... Ahora me fijo cuál tengo. ¿Ya está? ¿Qué pintó? No. ¡Pah! ¡Fui estafado! Lo pintaba de blanco. ¡No! ¡Qué asco! ¿Qué? No me gusta. No sé qué le hizo. Yo no vi nada. No veo nada. Si me conecto y me desconecto, se ve mejor. ¿No le da la sala roja a vos? No. Bueno, en el tuyo necesito... Tinta naranja... Y amarillo. Creo que había. Si no, para que me fijo que debe ser fácil hacer el amarillo y el naranja. Rojo y blanco. Tinta naranja. ¿Cuántos hay? Hay como 500 de cada uno. Ah, está. Ahora que voy. Acá te traigo. ¿Eso se puede sacar después? Eh... No. Vos mandale, ya fue. Al tuyo no le veo nada pintado. Vamos a probar otro. Probamos el Venom. No, el Venom es el tuyo. Ah, no. Probamos el Venom. Si no te gusta. O probamos el de Rodrigo. Es que yo no lo veo. Ah, me falta más blanco. No, me falta tinta y plata. ¿Cómo carajos es el plata? Me falta. Ahora lo busco acá. En Dododex. La mejor aplicación de Ark. ¡Todo le spam! ¡Todo le spam! ¡Todo le spam! Creo que es más, hay todo. Aca, pat power. Vamos. No le digo nada, tu yo. Pat power, vallas negras. Y no había vallas blancas también. ¿Dónde están las vallas blancas? Ah, ¿me traes vallas blancas? Ah, porque tengo los artefactos. Ah, pero los artefactos no pesan nada. ¿Cuántas vallas blancas? Trae bastantes. Voy a farmear entonces. En realidad son 12 vallas blancas por cosa. No entiendo mucho el porcentaje de los colores. Porque te dicen el porcentaje de los colores. No entiendo nada. Vamos a bajar. Fibra. Venturas. Vamos a bajar. ¿Dónde metemos los artefactos? En los trofeos. Vamos a bajar. Vamos a bajar. No sé si se puede poner. No sé si se puede poner. Más un artefacto del mismo. En el mismo armario. De verdad. Yo lo dejé ahí. Acá llegó la hoja. Ponela en la hoja. Ya voy. Ya voy. Te dejo y... Acá está el carrito. ¿Estás pesado? ¿Eh? Ah, te vi. A ver. Es una compensa. Pero agarraste las Buzzs' Burry. No, agarré las blancas. Ah, no. Se las comió este. Ahí. Eh, plata. Ahí está siempre. A ver si. Tampoco hay que hacer una parada. Si te dejo meter. Si te dejo meter el... Ahí. Ah, vamos a probar en el diámetro. Cierto. Ponese la línea. Si querés, ya puede. No, no. Ahí me deja. Lo pruebo en el Venom. Lo que pasa es que van a ver dos del mismo color. Por eso, ponéselo al mío. El último algún día pongo otro yo. Igual lo pintás otro color. Claro, a eso voy. Sigo sin ver el que le hiciste al tuyo. Es que me parece que nos tenemos que relogear para... Ahí no lo ves? ¿Al mío? Sí. Ahí lo veo de amarillo el tuyo. Sí. Pero para qué está pintando. No lo termino de ver. Lo sigo viendo gris. ¡Madre mía! ¿Qué? ¡Qué bueno que está! Pará, voy a salir y voy a entrar. Bueno. Si puedo pausar la grabación. Creo que puedo pausar la grabación. Vamos a pausar la grabación. Y ahora volvemos. Creo que se tiene que ver mejor cuando te relogeas otra vez. Así que... Ya volvemos. Pudimos entrar con los tiracoleos. La pintura no la vimos. No sé qué pasó con la pintura. O sea... No sé si hubo un error. No llegó a guardar. No me deja pintarlo. No importa. Eso después vemos. Eh... ¿Bajamos huevo? ¡Bajamos huevo! ¡Bajamos huevo! ¡Vamos! No, igual los tiracoleos tienen que pagar. El tema es si se duerme. Nadamos. Yo no creo que se duerme. Pero vamos. Seu... Me pega más. Seu fue muy barato. Me bugeé también. Bueno. Eh... ¿Para qué le mando un narcótico a él? Un... Un... Un narcótico. Un narcótico no. Crack. Ahí lo voy a vaciar. ¡Ay! ¡No me voy! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Pare! ¿Sabés lo que se puede hacer? ¡Ah! ¡Para! ¡Para! Se puede poner... En la montura. En la montura. Ah, no. Pero creo que estos no. Pará. Y se cagaba. Acá. ¿Ya? Jiji. Esperame. ¿Qué hará? Creo que es para la derecha. ¿Para la derecha? Ah, no. Salís por la derecha. ¿A dónde salís? No sé. Hay... Para salir ahí atrás. A ver. No sé. No sé. ¿Qué hará? No sé. ¿Qué hará? No sé. Sí. Sí. Es impresionante lo que queda. Está bien, está el pecado. Es que están buggeadas muchas de las... Mirá acá, hay un 100 pies. Hay esqueletos, qué carajo es eso? No, me rompió la armadura. Será petera. Ahí viene otro. Igual ahí no tenemos que entrar, así que... Chiquín tenemos un disparate. Tenemos que ir para acá. ¡Aca! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Qué asco! ¡No! ¡Dejen de hacer ese revinito! Abel... ¿Qué? Me parece que este... ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué puto cagazo! Vamos acá si me bajo para agarrar esto. A ver... ¡Oh! Bionic... Bionic y una montilla de manta. Es más... Eh... ¿Vos sabés que el loco... Hmm... Hasta acá llegamos con los... Cosos, me parece. ¿Eh? Porque... Lo que yo vi... Decía que tenías que ir con ganchos. No... O sea... O sea... Sí, pero no estiré a Coleo. Trepan. Ah... Tenés razón. Pero ¿Para dónde? Creo que es para acá arriba. ¿No? Sí, acá arriba. Mirá. Uy... Ahí... No, no era acá arriba. No era... ¡Ah! Ya enfrente, ya enfrente. ¿Aca? ¿Estás seguro? Pará que me traje... Me traje una brocha. No sé por qué. A ver... Sí. Allá. Estantá vos primero. ¡No! ¡No! ¡Me cago! ¡No! No puedo trepar. ¿Es por acá? Está, está. Trepamos por acá. ¡Vamos otra vez! ¿Vos te caíste también? Sí. Pero yo creo que no salte. ¡No te caí! No te caí. Yo salte no me digas. Pará. Vamos a tomar carrera. ¡Ahí! Llegalos más bien. Te espero acá. Pará que... No veo yo boludo. Pará que... Ahí vas. Yo no le había subido el gamba tampoco. Claro, porque entré de nuevo. Dale que se me va a romper la antorcha. Vos sabés que había agarrado, no? A ver, Zeus. ¿Dónde está? No sube. Está corriendo por la pared en retrasado. Pero tenés que probar por otro lado si no sube. Porque cuando hay una... ¿Por qué no viene solo? ¡Me cansa el dedo! Madre mía. Acá no podemos pasar con los tiracoleos. Ya te voy a avisar. Decime que podemos trepar por acá. Podemos ir por las cuerdas, Abel! Esperame, esperame. No sube la concha del tiracoleo. Pero probá por otro lado, muchachos. ¿Por dónde? Pero por el costado, no siempre por el mismo lado. Tendremos que haber hecho granada. ¿Por dónde estás trepando? Es por acá. Está. No. Más adelante. Andá más para allá. Más para allá. Allá. Acá no te va a dejar subir. No, yo sé. Acá tampoco. ¿Cómo subí yo? Ve que se cae al último el retrasado. Pero va por acá. Mirá, vení. Por acá. Ahí. ¿Dónde? Me tiré la flecha. Acá, donde estoy. Ahí. A la derecha. Me vas a hacer bajar a mí. Y se me está por romper la antorcha. Ay, Dios mío. Qué trampa. Acá, Belita. No. No. No, yo no subí por acá. No. 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 Yo sé que subí derecho. Mirá. Acá, acá, acá. Subí por acá. Están acá que no veo. Acá. Morales. Si estamos los dos juntos. Por ahí tiene que dejar subir. Mirá. Acá. Ahí llegué. Ahí te dejó. Mentira. Estoy tratando de que llegue a 10 minutos al video. Dale. Pero ahí. Por acá derecho. Acá donde estoy yo. ¿Me ves donde estoy? Sí. Ahí arriba. Si te vi, subí. Acá. Si subís ahí derecho. Te sube. Y se va para el costado. Todavía me está haciendo ruido. No sé qué carajo. Me estoy pegando un cagazo. No sé qué carajo. Vos hacías así. Y acá subías. Pero mi. Mi. Seguí apretando. Ahí está. Seguí apretando el espacio. Y lo apretas. ¡Mamá! Me apretó que subió y se cayó solo. Dale, cagá, pelotudo. Vos tratás bien a Zew. Que no tiene la culpa que vos seas retrasado. Mirá. ¿Qué hora no tiene la montura rosada? ¿Por qué? Bueno. Y así. Es como vemos a un mambo. ¡Vamos a un mambo! Vení. Vení, vení, vení. Ya me hiciste caer. Vení. Bájate de la montura. ¿Eh? Bájate de la montura. Ah. Ya sé que vas. Pero no te veo. Sacá la ballesta con la flecha de fuego. Ya está. Yo te subo aquí ahora. Al subir la primera vez me voy. Es que sí. No sé. Creo que es por acá. A ver. Lo que pasa es que no veo. Es por acá. Por ahí. No. Es acá. Igual está oscuro. O sea. No ves un carajo. No. Es que no veo un carajo. Te juro que no veo un carajo. No ves. No ves. No ves. No ves. Ahí, no? No veo. No, no, es que no veo. No ves nada. Bajo con la antorcha. A peor acá se ve que están buggeadas las serpientes. No sé qué carajo. ¿Cómo sacas la antorcha de la montura? Apretar el shift. Es como si estuviese stackeando. Voy. ¿Dónde está? Es que estoy perdido. Ah, está para atrás. O sea, yo tengo que subir ahí. Y tengo que subir por acá. Que fue donde subí yo. Pero el tema es que no veo un carajo. Ojo que hay una... Ah, ahora sí. Dale que no le queda mucho. ¡Mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ve! Yo no veía. No, es que no. No veías. Ahora corre un poco a Chiara. Porque si no, no me da espacio para saltar. No. 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 No sé. No. No. No, no. No. No, no. Sí, me falta piedra y flip. Ponerle la antorcha. Arrastrarle la montura. Ahora tienes que caminar por la cuerda esa. ¿Querés pasar vos? Ah, para, para, para. Si queremos acá para... Hacer otra... Otra antorcha. Yo tengo madera. Golazo. Toma, te estoy haciendo mal y te dejo adentro de Kiara. Guardate vos en Kiara. Bueno, pará que te la dejo en South. O sea, no gastemos igual. O sea, acá ahora tenemos una. Si se llega a complicarle, poné las cosas. Hola, soy una gárgola. Ah, la cagamos. Ahora sí hay que ir a huevo. Ay, nos están tirando cosas de abajo. Sí, el tema es que si es por acá... ¿Qué hay? ¿Qué hay? Sí. El tema... Tremenda araña. Pará. Trae la Kiara y pasamos caminando. Tienes que entrar agachado. Pero yo no puedo pasar porque está Kiara ahí en el medio. Y dejá Zeus ahí. Y colgate con el gancho. Te voy a caer. Con el gancho. Pará que... A ver, creo que aquí ahora... Pasa que si llora... Se me apagó la antorcha. Me cago. Hola. Pará. Madre mía. No me pudo meter la antorcha en el orto y alumbrar mientras disparo. Eh... ¡A ver! ¡Corre tu patria! ¿Pero qué hay? Entrá. Entrá y vas a ver lo que hay. No. Tirá un dron. Tirá, dron. Tirá, dron. ¡Uh! ¡Corre tu de atrás mío! ¡Porque te voy a pegar un tiro! Pero... Bueno, vamos a intentar el... Un... Dispara uno, se va para atrás. Dispara el otro y se va para atrás. Puta, yo lo arreglo. Ahí va. Listo. ¿Te iba a matar así? ¿Para matar a todos? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Vigila, la picamos. Porque me da cosita que esté ahí. A mí lo que me da cosita es lo que hay... Es lo que... No se ve. No se ve pasa... Lagazo, ¿no? No. ¡Arrega! Recarga la bola. Me voy a poner el gancho. A la verga todo. y ahora? ya te lo colgo ah no? si por que no me viene a buscar el cagón? vení ahora no los veo vamos a bajar, ya fue, vamos a huevos si, vamos a huevos, si no vamos a estar dos horas ahora es cuando morimos jajajaja yo voy a llevar la antorcha ahí está el escorpión ahí está por que no viene? ahora hay algo más grande por eso no viene madre mía voy a picar más de esto para antorchas ay que lindo si si que lindo para para que me voy a poner el rifle te juro que prefiero los escorpiones tiene un rifle acendam y está disparando con el si pero el acendam demora vamos a cruzar a huevos vamos a cruzar con los ganchos ya era el tema es que no se te escucho ah que bueno que? hay un cozo acá pero hay una mega nebula me va a romper NOOOOO OBE la cague y no me rompió la armadura que asco por dios nooo tomar por culo pero esperame una montura de triceratops ascendant ah hay una montura de triceratops no tendría que haber sacado el rayo no? no bueno me parece que la cosa está para este lado para donde estás vos? acá para que saco la antorcha no para acá no es eh a ver ah es para abajo el lucho enserio si podrias haber dicho cualquier otra cosa vino para abajo mirá ahi esta acá esta la escalera no te sigo porque no veo nada no importa yo tampoco veo a ver ahi abajo hay una escalera a donde? acá a donde esta la araña mirá ahhh si ya la veo allá hay una araña no veo nada yo le tengo en gama 4 ya le puse gama y no veo nada no veo nada hay igual como bajar? igual ellos no hacen nada a ver primero vos que yo tengo en la antorcha hay uno de los gusanos? ahi viene creo si ahí viene no hace chiquitito no hace nada igual ah bueno yo le estoy dando a todos osea ahora porque le pegaste puede ser que te haga algo pero si le das con la antorcha si le prendió fuego mierda me rompió las botas no me pegó me prendiste vos fuego? no bolas vamos dale ah que tal es enorme dale a ver si no está acá y donde está? y donde está? a ver no podemos ser tan cagones vos ehh hijo de puta me dejaste solo y vos estás colgado sorete habría que juntar toda ehh me caí mirá que hay un huevo del pulminoscorpio ah claro me colgué no 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 agarres no agarres el huevo es que no se ve nada no se para donde es es para abajo ahora seguimos para abajo pero no hay para bajar más si mirá Lucho ah y bueno dale muchacho para que estoy escuchando que hay algo acá que somos parguelitas? eso eso estaba pensando me estaba de la ah si somos parguelitas ah ah me rompió todo me rompió la armadura a ver no me la hayamos jajajajajajaja me rompió todo estás en bola Lucho Si, yo tambien. Es más, creo que tengo TODAS las armaduras rotas. ¡Aνú! No hay pantalón de metal. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHH AAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Lucho, ayúdame... Te fui y te corrías, hijo. Yo estoy acá. Tengo una antorcha. ¿Ve para que precisábamos a virus? ¿Mantaste a la Titanoboa? Si, creo que si No Escucha, escucha ¿Escuchaste eso? No, tengo escalofríos Hay de las porquerías que vuelan No, mira toda la lava acá abajo Lucho Allá está Allá está, no es aquel rojo Si, debe ser Vámonos, vamos ya de una con el gancho Me quieren de acá Te siguen ¿En serio? Si Vamos a matar a los... A ver, cancho Ya está Mira la ciudad Lucho ¿Qué? Miren esto ¡Madre mía Willy! ¡Madre mía Willy! ¿Qué viene? Vení, vení, vení Vení para acá Vení para acá Vení para acá El puente Atravesa el puente Estoy bugueado Mentira En serio ¡Mata a la puta! ¡Pero pará! Bueno No, me le enganchó a uno No, no me le enganchó a uno Pero veníte para acá donde estoy yo Ahí va No puedo subir la puta madre te van a terminar matando te matan mierda le pego con la antorcha no me tiraron me dan mucho asco no a mi no me dan asco lo que pasa es que nos van a terminar matando y no pienso entrar de nuevo pero no se mueren no no se mueren son muy porro no me estoy muriendo me estoy muriendo me muero 360 no el rifle ascenda respawnean el quetzal no no tengo que ir a buscar el rifle ascenda y está que va a ser un chiquear adentro no tenemos no tenemos a huevo a ver sabés correr hay que correr no para que como subimos tenemos que ir a casa a buscar el gancho no tendremos que haber hecho un juego de gancho y dejarlo en el texal no te puedo creer es más pará y aparecí en un lugar que no tenía que aparecer voy a hacer una cosa me voy a suicidar y haces un viaje ah no podes transportar cosas en el viaje rápido no no pero voy a casa hago un gancho para cada uno solo gancho a huevo por lo menos recuperar las cosas el gancho se hace en la mano y tiene que traer la ballesta me esta matando una que tengo tanta vida que boh nos violó batman batman nos viola jajaja jajaja tenia como no se cuanto vida era como 300 y pico 360 yo quiero recuperar Había como tres cosos rojos. ¿Viste? Si. Ay dios, matame de una vez. Espera, por lo menos me muero guapo. Bueno, estas son las cosas que pasa acá. ¡Dios! Cómo me costó saber los animales que nos parió. Yo voy a dormir metal mientras vos trabajas. No, hay que explicar lo que sucedió. Entramos a la cueva. Y no sé si fue de chiste o no sé qué carajo pasó. No sé si reiniciaron el servidor o qué. Que no nos dejaban entrar en ninguno de los dos. O sea, estuvimos más de media hora afuera del servidor. Y cuando volvimos, habíamos muerto. Quisimos volver a entrar. Y bueno, nos violaron. O sea, prácticamente sufrimos una violación por una titanoboa, una araña y un eporpio mozo. Eh, sacando, sacando, el... ¿cómo es? A Batman. Nos violó Batman, se va a llamar esto. Porque Batman nos acaba de violar. Nos agarró un 300 y pico, un... ¿cómo es? ¿Cómo es que se llama en el juego? Onyx. Onyx. Ahí va, que es un... Un murciélago. Un murciélago. Vampiro, no sé quién. Es bueno. Eh... No, vamos para casa. O sea... Hoy, no tengo ganas. Látima, mi rifle hacen da. Es más, lo más probable es que ya no esté la bolsa. Porque... Nosotros tuvimos más o menos afuera del servidor un poquito más de media hora. Y la bolsa dura 11 minutos. O sea, que las cosas no van a estar. Yo llego a pasarme todo eso y la bolsa no está. ¡Se espudre todo! Así que bueno. Vamos a tratar de ubicar al administrador igual. Vamos a ver. Algo... Algo nos vamos a ganar. Así que bueno. Eh... El próximo video tenemos que aparear... Oh! Tenemos que aparear a... El tuning de Fernanda. Si. Tenemos que aparear a Zeus. Zeus se lo merece, wey. No, no. Y tenemos que aparear y ver cómo son los... ¿Cómo se ven estos que...? Ah, el anquilo chiquitito. Un anquilito. Un anquilito. Pero... Dejad de... Te ungué al proté de fuego. Vos querés dormir, joven. Traque, te saco a... Traque, te... Me... Me meto con... ¿Qué? Me meto con gringo y te lo saco? Eh... Yo no te... Vos fuiste a buscar a Zeus. A mí no me laburé que fuiste a buscar a... A Kiara. Fuiste a buscar a Zeus. Fuiste a buscar a Zeus. Fue una cara rota. Hubiera salido con Zeus solo. Era más fácil sacar a uno que sacar a tres. Sí. Tuvo que entrar porque a mí me estaba empezando a dar la gaso. Me daba la gaso, la gaso, la gaso. Y... Está. En la cueva esta es... Impresionante. Eh... Tenemos que venir más. Vamos a venir más y vamos a buscar. Es más. Yo no sé si llegaste a ver porque estabas entretenido. Con muchos animales atrás. Habían como muchos artefactos rojos. Sí. Esa cueva... Hay que entrar. Pero bueno. Hay que traerlo a Brian que sostenga la... Por lo menos a uno que sostenga la antorcha. Porque es muy oscuro también. El uno al cero tenga todas las antorchas. Alba. Para que no se rompan. Así que bueno. Eh... En el próximo video vamos a tratar de... A parear a Zeus. Con todas las hembras. O sea que vamos a tener un... Un escuadrón. Yo creo que... Ya tendríamos que... O sea. Una cría más. Porque para que queremos tantos tiracoleos. Tenemos como 30. Capaz que metemos la cría a la cueva. No. Lo que pasa es que... La cueva llega a un punto que no podemos entrar con nada. No. Solo con huevos. Apenas entramos nosotros. Eh... Y... ¿Bajaste de gringo? Asqueroso. Te dijiste de todo. Que no tenías vida. Que cosa. Y te... Te hizo llegar. Que mala agradecida. Si no hubiera sido... No. No voy a decir nada. Te callas. Es que... Estaba en el medio. Así me veía. Entonces... El saludo iba a quedar mejor. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno. Vamos a tratar de aparear. Tenemos... Tenemos como 6, 7 hembras. O sea... El Seu va a quedar. Seu la va a poner. Seu la va a poner. Seu la va a poner. Y tenemos que tambiar otro anquilo. Que creo que era hembra la que teníamos. Si. Porque queremos un anquilo chiquito. Nunca vi un anquilo miniatura. O bien. Un anquilito. Un anquilito. Eh... Tambiamos creo que... Bueno. El anquilo que tambiamos... No lo mostré. Pero era bastante grande. De nivel 2. 225. Si. Si. Era bastante grande. Creo que era hembra. Necesitamos por lo menos un ciento y pico. Ya un anquilo ciento y algo. Ya está. Y lo pareamos. Creo que el anquilo te pone huevo. No? Debe ser. La verdad que tengo la misma idea que vos. Si. Tendría. Bueno. Eh... Vamos a explorar un poquito. Que... Nos pasaron el dato de un par de cositas. Que después lo van a ver. Así que... Nos revimos. Es más. Me andaban preguntando. Y me... Escribieron en un par de comentarios. No me acuerdo los nombres. Porque si no los saludaba ahora. Que... Les mandaba... Que les mandara saludos. No me acuerdo los nombres. Ahora la verdad no me acuerdo. Y... Tengo el celular muerto de batería. O sea que... En el próximo video. Prometo saludarlo. No me acuerdo. No me puedo acordar los nombres. Me acuerdo las imágenes. Una imagen... Una cara... Eh... Era como un dibujito amarillo. Con la imagen roja. No sé. Algo así. Eh... Es más. Ven que me está... Me está pegando el agazo. Y estoy volando nada más. O sea... Es impresionante. Lo que pasa es que recuerden que ahora... Son... Vamos a decir la hora que es. Estamos desde las 2 de la mañana jugando. Porque está. Yo tenía que entrar a las 10 de la noche. Y Abel se durmió. Y bueno. Está. Siempre me ha salido. No. Siempre soy... No. Me dormí. Me desperté. Son las 7 de la mañana. O sea... 7 menos cuarto de la mañana. En España es un poquito más del mediodía. Por ahí. Entonces se empieza a conectar mucha gente. Y empieza a laggear todo. Es más. Yo tengo... A ver cuánto tengo de ping. 95. Hoy tenía 70. De ping. ¿Qué haces? Ya la ibas a cagar. ¿No? Si. La ibas a cagar. Bueno. Nos vamos. En el próximo video vamos a tratar. Yo no sé si vamos a tratar. A poder con las cuevas. O sea. A tener todo teco. La verdad. No sé. No sé lo que va con tesao. Ah. Y no me quedó claro lo de los rayos. O sea. Yo tampoco. Eso hay que averiguarlo. Porque no me quedó muy claro eso. Pero bueno. Me contrarrevimos. Chao. Chao. Jejeje. 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 Pa' que te traigo. Pa' que te traigo. Pa' que te traigo.